Buenos Días Gracias por ver el video 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 ese retraso. Hay muchos niños que tienen, más difícil ahora, pero tienen erupción atrasada. Entonces, es importante llevarlo al dentista cuando ya han pasado, digamos, el primer diente debe salir a los seis meses. Si ya a los ocho meses no está ese diente, pues hay que llevarlo para hacerle una radiografía, ver si hay ausencia congénita, porque hay ausencia congénitas cuando el niño se está formando y por herencia, pues empezamos a ver la historia médica de los padres y odontológica, de ver si hay ausencia en algún papá o mamá o el abuelo, entonces a veces lo heredan los niños. Pero sí es bien importante hacer un chequeo cuando estamos preocupados de que esos dientes no han nacido. A veces necesitamos los odontopediatras, el diente no tiene la fuerza para romper la encía y romper el hueso y la encía se hace fibrosa, entonces necesitamos los odontopediatras hacer una cirugía pequeña para abrir ese espacio y que el diente pueda romper, porque también cuando pasa eso, cuando la encía se pone fibrosa, le cuesta muchísimo la erupción a los dientes. En este caso también, doctora, el padre de familia, ¿qué es lo que debe hacer si debe complementar durante este proceso de sus dientes, sus dientes de leche? ¿Qué es lo que debe de hacer? ¿Qué es lo que le debería dar si ahí se necesitan vitaminas para ayudarle, hierro? ¿Qué es lo que debe hacer? Bueno, en los dientes influyen todas las vitaminas. La verdad que de que esté en el vientre de la madre, si la madre tiene a vitaminosis, el niño también. Entonces es importantísimo en los primeros meses darle vitamina. Esas las recomienda el mismo pediatra, pues cuando vas a la consulta del pediatra, le mandan multivitamina y eso es normal en todos los niños, incluido el calcio, el zinc. Entonces es bien importante las vitaminas porque la falta de vitaminas, de ciertas vitaminas, dan mal formaciones dentarias, tanto de color, de tamaño, aparecen manchas o mal formación de los dientes. Entonces, por eso es importante que las madres también se chequeen cuando están embarazadas. Y lo otro es que las vitaminas las podemos adquirir a través de los alimentos naturales. Darle verduras, darle frutas, comer fruta, enseñarle lo mínimo de azúcar, que el niño consuma el azúcar en la fruta, en la fruta natural y no en los jugos artificiales, sino que en la fruta tenemos la cantidad de azúcar suficiente y dar fruta que te lleven también que una vitamina que es bien importante es la vitamina C. Es increíble, es la vitamina por excelencia porque hace que las encías se mantengan sanas, asimilemos más la otra vitamina y te mantiene, evita gripes. Entonces lo importante es que los padres de familia sepan y aprendamos que el niño, así como se lleva al pediatra, médico, llevarlo a un pediatra por lo menos una vez al año, o sea, no quieren las dos. Aunque yo recomiendo que lo ideal, lo ideal es tres veces al año. Pero bueno, a veces vamos dejándolo y decimos mañana, mañana. Y no lo es necesario porque muchos padres creen que los dientes de leche no son importantes. Y sí son importantes desde que nace el primer diente porque ver si la posición en que nació está correcta, si no está en giroversión, si no está más salido que otro. Es decir, cuando se forma toda la dentición vamos a ver también por la chupeta que ayuda a aliviar ese malestar. Si el niño se queda con ese hábito de la chupeta y no se lo quitamos y a veces vos ves niños a la edad de tres años con chupeta. Algunos de seis, siete, doctora, todavía. Estoy a el colmo. Pero niños de tres años, de dos años, cuando están con la chupeta es como que estuvieran con el dedo. Entonces se deforman los maxilares y se hacen mordida abierta. Entonces la chupeta tratemos de quitarla tipo ocho meses. Ya los ocho meses no hay dolor, no hay malestar. Ya el niño en primer lugar ya come cosas más duras. Que el masticar alimentos, digamos, yo me acuerdo que en mis tiempos le dábamos carne a mi hija para que la desgarrara con las encías y tener uno el cuidado de que como no pueden cortar, solo están chupados, pero les está ayudando. Entonces dar alimentos que los ayuden a morder y masticar. Pero no evitar eso porque es buenísimo que un niño esté agarrando la carne, desarrolla más sus maxilares y los dientes están mejor. ¿Pueden haber ocasiones, doctora, que cuando estén en su proceso de sus dientecitos tiendan a quebrárselo? Bueno, cuando está en ese proceso, como el niño también está empezando a gatear, empezando a descubrir el mundo, hay muchos accidentes de que pegan en estos filos de las mesas. Eso tenemos que tener muchísimo cuidado. Que a veces creemos, ah, no, solo está gateando. Pero ¿qué pasa? El niño empieza a quererse parar, se agarra y se va y pega los dientecitos en la mesa y ahí hay fracturas. Igualito que los traumas de los otros, cuando ya han erupcionado todos los dientes, tanto de leche como permanente, los famosos traumas son, en los niños, en los primeros dientes es desde que empiezan a gatear, empiezan a caminar, andan tambaleos y evitar. No sé, muchas madres apartan las mesas, apartan todo porque sí, pues, hay fracturas, puede haber abulsión, a veces el golpe es demasiado fuerte y el dientecito se sale. Entonces, tener muchísimo cuidado y estar pendiente del niño cuando está descubriendo el mundo, como digo yo. Doctora, ¿qué recomendaciones entonces usted le da a los padres de familia, pues, que tienen a un bebé y esos cuidados que deben de tener? La recomendación es también bien importante hacerles limpieza cuando están saliendo los primeros dientes. Igual se lavan las encías con una gasita, se limpia y se limpia la lengua y cuando salen los primeros dientes ahora hay cepillitos, dedal, que te limpia los dientes del bebé y hacer la visita cada seis meses al dentista. ¿Algún número de teléfono, doctora, dirección? Bueno, la asistente maneja el 888-34427 y la dirección es del Hotel Colón, una cuadra arriba, una al sur, la casa número 21. Bueno, así veo, doctora. Muchísimas gracias por este importante tema y recomendación. Gracias a ustedes. Así es, nosotros nos vamos a una pausa comercial. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12, programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12.com.ni, redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba Canal 12 NIC. Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni. Música Música Música